Mi querida tesoro, Laurita León deja claro, que malinterpretamos yo creo, ¿no? Que ella no va a cancelar boda y hace frente a los rumores de que, no rumores, ella lo dijo, que encontró a su pareja vestido de mujer. Esto fue durante los ensayos de Perfume de Gardenia. Laura León confirmó ante los medios de comunicación que sus planes de boda siguen en pie. Esto después de que desatara la polémica, al decir que en una fiesta apareció su prometido vestido de mujer. Fíjate que no se canceló. Yo tengo tres años con él y es una amorosa persona divino. Lo quiero muchísimo. Uno de sus amigos le prestó el yate y todo. Entonces, y mis nietas también invitaron a sus amiguitos y todos estuvimos felices. Entonces, tapamos champaña y todo. Y dejaron un babe. Pero creo que el babe, ya ahorita pueden ir con alguna cosa. Yo creo que tenía algo porque eso fue enloquecedor. ¿Quién sabe? Y de repente me salió con un vestido blanco precioso. Y bailamos y estuvimos felices. Y a mí no me interesa. La tesorito está tan feliz con su futuro esposo que no le importa lo que diga la gente. Yo soy feliz con él. No puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da, tesoritos. A mí me vale más si se viste de mujer o de lo que él quiera. Y ahora lo quiero más. Y está dispuesta a prestarle hasta su ropa. De lo que quiera, de lo que quiera. Me hace feliz. Es un hombre culto, espléndido, simpático, bailador, cantador. Háblame directamente con él y decirle, oye, eres mi vestuario. Cuando quieras, tienes todo mi vestuario, tus órdenes, mi vida. Los tacones también. Todo, todo. Lo que pasa es que el calza un poquito más grande que yo. La cantante acudió este martes con la única internacional, Sonora Santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Pues ya lista su regreso triunfal al Teatro Musical en Perfume de Gardenia. Yo agradezco a Dios con todo mi amor y a todos ustedes, su apoyo, el cariño del público. Eso me mantendrá viva por mucho, mucho tiempo más. Al final no quiso hablar de la polémica que han suscitado Gabriel Soto e Irina Baeva tras su separación. Ya, qué bueno. Ya, cuando no das más, a la c****** te salgo. Claro que sí. Ya cuando las relaciones no dan más, pues ya, next. ¿No? ¿Un consejo para su hija? No, no. La única que le puede aconsejar es la niña. Soy Omar Gargueta, siguen, sale el sol. Me encanta. Ay, amo su explicación. O sea, dejaron ahí el bape y nadie sabía qué tenía. Era algo a deber tenido que todos estábamos muy sonrientes. Ay, o sea, ay, ahora sí que a esta edad y no vas a ver quién vas a fumar, ¿no? Oye, pero... Pues quién sabe. Yo creo que mi querida tesoro no debe de dar entrevistas cuando esté enojada con el galán, porque dijo, ya terminé porque se vestía de mujer y ahorita lo amo y le presto mi ropa. Sí, pero pues es que lo que dijo, no es fácil conseguir a alguien que la quiera tanto, que la cuide y ya ves que no le puede prestar tu ropa porque dice que calza grande. Prefiero creerlo que averigué. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Ahora, si a ella no le importa que se viste de mujer y es su marido, su pareja, pues, pues qué maravilla, ¿no? O sea, que le hable a Gabriel para que hagan una sesión así nada más así para Instagram. Claro, así como de esas cosas que se suben. Ah, de que nada más así porque sí, no, pero bueno.